Hola amigos del Esférico está rodando, volvemos a YouTube con este video donde hablaremos sobre Arturo Vidal. ¿Debe el chileno dejar el Barcelona y partir a otro club? Vamos con el video. La noticia de la demanda del chileno al club catalán por el no pago de 2,4 millones de euros por concepto de premios asoma como un indicador bien fuerte de lo que quiere el volante para su futuro. Aunque el rey calificó de injusto la deuda de esos supuestos montos, sujeto a la interpretación pareciera ser una estrategia de la empresa que lo representa para forzar la salida del Nacional de la entidad blaurana. Como la cosa al parecer va en serio, cabe de nuevo la pregunta. ¿Vidal debe irse del Barça? Si no se está sintiendo importante como lo declaró en una ocasión, sería bueno emigrar a un club donde pueda ser titular con más frecuencia para así disfrutar de sus últimas temporadas en la élite del fútbol europeo. Recordemos que tiene 32 años. Pero, y aquí la opinión, ¿para qué apurarse? Lo más sensato sería que Vidal termine la temporada en el Barcelona y luego de eso, hacer las respectivas evaluaciones donde suponemos que la continuidad de Valverde sería el ítem número uno en las consideraciones para seguir en el Barça o no. Además, y pese a lo desvalorizado que se siente en el club, el rey está realizando una buena temporada en el Barcelona. Es el volante más goleador con 5 dianas y cuarto en la general en la plantilla, superado solo por Messi, Suárez y Griezmann, todos delanteros. En el Inter de Milán tendrá más minutos y volverá a sentirse importante, pero, ¿podrá ganar la Champions en ese equipo que es el gran objetivo de su carrera? Se ve difícil teniendo en cuenta que Antonio Conte no tiene buenas experiencias en la máxima competición europea. En la Juventus, otro club que está interesado por contar por sus servicios, quizás ahí sí podría alcanzar ese anhelo, aunque la misma duda surge con Sarri, técnico de los Bianconeri. Lo mejor para Vidal sería aguantar un semestre más y seguir convenciendo a su entrenador que con el encante al Barcelona tendrá más alegrías en lo que queda de temporada, a menos que lo llamen Liverpool de club. Ahí sí debería irse a ojos cerrados.